Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Mejorar, mejorar, crecer y seguir en el camino que estamos de sumar. Sumamos los tres puntos muy importantes el domingo pasado contra un equipo que venía bien y tenemos ahorita el tema de poder mejorar todo lo que tenemos que mejorar para llegar lo más pronto y listo posible para el próximo. Los dos últimos resultados nos hacen ver y darnos cuenta de que la gran importancia de mantener el orden y la portería en cero. Y en el momento que tenía las oportunidades de ser contundentes para poder meter los goles y poder sacar el triunfo. Pero fueron dos partidos donde pudimos mantener la portería en cero y eso para nosotros es algo muy importante porque hemos batallado mucho en este tema. Y hay que seguir mejorando en esa contundencia. Hay que evitar que los rivales tengan llegadas tan claras frente al arco y más que nada aprovechar la que vamos a generar. Viene una reta final del torneo. Son partidos que para nosotros son finales. Nos queremos meter a la fiesta grande y no podemos bajar. Hay que sumar todos los partidos de preferencia a tres puntos. Vamos a una cancha complicada pero tenemos un tiempo para preparar todo eso y llegar lo más listo posible. Sí, Pumas es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Hace poquito perdió el invicto. Venían bien, venían llamando mucho la atención de toda la liga, de toda la gente. Y sí, va a ser un partido complicado. Va a ser un equipo que ya ha agarrado la manera de jugar, la forma de jugar. Y nosotros tenemos que trabajar en eso para que también lleguemos allá y podamos hacer un buen partido. O sea, se trata de dos equipos muy grandes. Toluca, la cancha que salga, pues tiene que hacerse respetar. Y sé que CEU es una cancha complicada pero vamos representando un equipo grande, un equipo que pese en cualquier cancha. Así que tenemos que preparar eso todo muy bien para poder hacer las cosas bien. Es una persona que ya conocemos, que conoce a cada jugador, inclusive de las básicas. Es una persona que tiene una historia muy grande en el fútbol. Creo que es uno de los que más jugó en finales y por algo ha llegado, por algo ha logrado todo eso. Y en el tema de que esté enfrente del equipo, a mí me da mucho gusto. Yo siento que tiene las condiciones, que tiene la capacidad. Y más que nada también siento que es una gran oportunidad para él y para sacar nuevos futuros de entrenadores. Yo siento que esas oportunidades que se les dan a personas como Carlos, que se las merecen, que trabajan por ella. Yo siento que es una gran oportunidad para que él también crezca en lo que quiera hacer. Y que nosotros jugadores, pues podamos, dentro de lo que podemos apoyarlo, para que crezca, para que dentro de lo que él está buscando, pueda tener un gran futuro. Me imagino que él también, como nos platicó, está agradecido por lo que hicimos el fin de semana, por cómo lo recibimos. Y ahorita, pues, respaldarlo dentro de la cancha, hacer lo nuestro y que él también nos apoye con todo lo que sabe y con todo lo que ha aprendido en estos años.